La apertura de la temporada de Zorzales fue acogida por los cazadores como cada año con un gran entusiasmo. El grupo operativo sobre la prevención frente a la peste porcina africana cuenta con los cazadores para prevenir la llegada de esta temible enfermedad. El conejo solo se podrá seguir cazando en las zonas incluidas dentro de las áreas de emergencias por daños a la agricultura. Los precios de las carnes de caza siguen sin remontar. Los cazadores de perdiz con reclamo preparan sus jaulas mirando a la temporada que va a comenzar en breve. Veremos los engodos para la pesca a corcheo en el mar. El buen papel de los cetreros andaluces en el Campeonato de España de Bajo Vuelo con Perro demuestra el blog de caza de territorio cinegético y el papel de la caza como aliada en la gestión sanitaria serán los temas que veremos en la red. Finalizaremos con la quedada de youtubers del surfcasting celebrada en la playa algecireña de Getarys.